Ya estamos de vuelta en Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto tener en la línea telefónica a un hombre muy querido acá en Michoacán. Estamos hablando del entrenador Nicolás Casalánguida de Aguacateros de Michoacán, o quien dirigió este equipo en la última temporada. Ojalá que regrese para la próxima. Y vamos a hablar de un tema muy particular y es que a la distancia, el entrenador Casalánguida ha puesto a disposición de los entrenadores de cualquier parte del mundo, evidentemente, pero vamos a hacer énfasis en los mexicanos, un curso en línea para aquellos que estén interesados. Es muy interesante porque el tema es cómo gestionar un equipo de básquetbol y para hablar más al respecto, pues ya lo tenemos en la línea. Agradecemos su gentileza. ¿Cómo le va, entrenador? Un saludo desde la mesa de Echos del Quinceo. Un saludo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes. Un placer hacer esta comunicación con ustedes. De principio, muchas gracias y, bueno, saludos a toda tu audiencia allá en Morelia. Un placer. Muchas gracias, entrenador. ¿Dónde se encuentra usted actualmente? En este momento me encuentro en Córdoba, en Argentina, así que estamos acá con la situación esta particular del coronavirus, así que cuidándonos y hemos suspendido actividades afuera, así que como bien mencionaban, estamos en la realización de estas capacitaciones online para los entrenadores, para los entrenadores, así que realmente un placer tener tantos mexicanos porque tenemos la participación de mucha gente de Latinoamérica, pero en especial gente de México y por sobre todas las costas, algunos de Morelia, que realmente me ha sido una grata sorpresa tener gente interesada en el trabajo que hemos hecho junto a a mis colaboradores, Pablo Favarelli, Ronald Guillén. Pero bueno, acá ya estamos empezando esta nueva capacitación y bueno, es un placer tener gente de todas las latitudes, ¿no? ¿Cuál es el tema principal del curso en línea, entrenador? Bueno, principalmente, bueno, hacemos dos cursos, estamos, la búsqueda es transmitir a la gente de Latinoamérica distintas posibilidades en cuanto a la formación de los equipos, tanto de ámbito formativo, de formación con jóvenes y también de adultos, ¿cuáles son las características de la formación de un equipo en cuanto a lo técnico, táctico, estratégico? Y por otro lado, también estamos haciendo otra capacitación que tiene que ver más con el desarrollo físico y la preparación y la planificación de los trabajos y los entrenamientos físicos técnicos para convertirse en un jugador, en convertirse en un jugador con más experiencia y con más habilidades para el deporte, ¿no? Ese es un poco la, el topic de esta capacitación que estamos llevando a cabo. ¿Qué tal, coach? Lo saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas. Preguntarle, ¿cómo es este curso? Es decir, ¿en qué plataforma y cuál es la dinámica que utilizan? Bueno, un placer, Michelle, establecer contacto contigo también y la plataforma con la que trabajamos es una plataforma de entrenamiento que se llama Grupo Sobre Entrenamiento, que es la abreviación y la sigla GCE. Y esta plataforma, bueno, te permite establecer un contacto directo con el docente y tener una comunicación fluida donde podemos ver el material por video, con archivos, los clips, y vamos haciendo un seguimiento mediante foros, entonces los alumnos pueden ver las clases en vivo o grabadas. Y bueno, y tenemos una conversación y una comunicación fluida para ir desarrollando metodologías para que esos entrenadores, bueno, se preparen para el día de mañana cuando tengan posibilidades de trabajar en un equipo, de tener jugadores. Esa es un poco la metodología. Y hoy con esta situación que nos toca vivir en todo el mundo, que hay que prepararse desde la casa, que hay que buscar herramientas desde las plataformas online, es una búsqueda interesante porque te permite, sin moverte de tu casa, sin tener que viajar a ver otro entrenador, a ver otro equipo, poder instruirte dentro del ámbito del básquetbol, precisamente. ¿Qué tal, profesor? Le saluda con gusto Eder Ávila en la mesa de Ecos del Quinceo. Le mando un abrazo a la distancia. Y me gustaría preguntarle en concreto, ¿qué lo motivó a realizarlo? ¿Qué le motivó a transmitir la enseñanza, profe? Bueno, el placer es mío. Un gran abrazo para vos también. Y mirá, yo soy docente principalmente, vengo de la docencia, profesor de educación física y si bien trabajamos en el ámbito profesional, llevando equipos profesionales y demás. Pero bueno, hay una etapa del año que se la dedico exclusivo a la docencia, al transmitir conocimientos, al compartir, porque uno también se formó con otros entrenadores, con compañeros que quisieron crecer en el ámbito del deporte. Entonces creo que es una obligación para nosotros con los entrenadores, compartir el conocimiento y es un camino, ¿no? La búsqueda de incrementar el conocimiento, transmitirlo, experiencias vividas, metodologías. Entonces de esta manera creo que un poco uno devuelve al deporte, a la gente que está interesada en inspirarse y seguir trabajando del deporte. Así que eso te diría que son los puntos determinantes por los cuales me veo movilizado en realizar este tipo de actividades que, bueno, también es cierto que uno es inquieto, ¿no? Que intenta hacer cosas, que no le gusta estar con tiempo de ocio y realmente en el momento que podrían ser nuestras vacaciones nos dedicamos a lo que nos gusta, que es a seguir trabajando desde otro ámbito. Coach, para la gente que nos esté escuchando, que esté interesada, el curso ya inició, no sé si haya posibilidad de integrarse o si haya alguna fecha próxima de algún otro curso. No, no, ya estamos recién empezando el primer curso y aquellos interesados que quieran, y esto es importante, no es necesario que sean entrenadores o profesores, acá hay gente que tenemos de distintas latitudes de América que tiene el interés de conocer más cómo es un equipo, de conocer más, de interiorizarse, cómo se forma, cómo se trabaja, cuáles son las búsquedas, y hoy todavía están en tiempo de inscripciones, que todavía quedan dos semanas para ir en la sede, y para este curso que recién acaba de comenzar y luego comenzará otro, así que no, no, hay mucho tiempo, es flexible en ese aspecto porque lo que queremos es justamente incorporar gente y transmitir todas estas experiencias que fuimos vividas y justamente fueron las experiencias de los aguacateros de Michoacán, ¿no? Porque todo lo que realizamos allí fue lo que estamos transmitiendo en este tipo de capacitaciones, muchas metodologías, muchos trabajos que allí hicimos, que bueno, que las queremos transmitir y eso nos parece que es algo que también era necesario porque mucha gente se acercó a preguntarnos, ¿no? Perfecto, coach. Hablaba usted que hay participación de varios entrenadores mexicanos, ¿no? Hay aproximadamente una decena, están teniendo participación en este curso. Sí, hay entretenemos por primera vez, porque ya habíamos hecho este tipo de capacitaciones en este curso, pero bueno, el hecho de que hemos estado en aguacateros el año, la temporada pasada, le han sumado muchos entrenadores de México, lo cual para mí es muy gratificante porque hay muchos entrenadores y personas que tienen mucho interés de conocer un poco más este deporte, del trabajo técnico, táctico. Y sí, hay más de dos entrenadores y personas más de México que están realizando la capacitación, inclusive está Daniel Hernández, que es un entrenador michoacano de Morelia, que fue mucho a ver los entrenamientos y que tuvo las puertas abiertas de nuestros trabajos para que pueda observar y capacitarse. Ahora está llevando la teoría con estos cursos y todos los trabajos audiovisuales, lo está incorporando mediante esta capacitación. ¿Cómo se puede acercar la gente? ¿Alguna página en particular, entrenador? ¿O cuál es la vía de acercamiento? Los indicamos mediante las redes sociales, de Facebook o de Instagram, en mis redes, en Casalanguida, en Instagram y Facebook, ahí me pueden encontrar como Nicolás Casalanguida Coach, ahí vamos siempre generando las invitaciones para que se sumen nuevas personas al curso, así que mediante las redes sociales, ahí les entregamos los links correspondientes para que puedan conocer la forma de inscribirse. Perfecto, Coach. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo, la gentileza. Desafortunadamente hemos llegado al final de este programa. Sin embargo, no me gustaría despedirme sin la pregunta obligada. ¿Cómo va el tema de la renovación de contrato con Aguacateros? ¿Ha tenido comunicación con la directiva? ¿Hay algo al respecto? Bueno, sí, hemos estado sobre todo en contacto con mi agente, hay interés, hubo mostrado interés a Aguacateros, vamos a ver si podemos continuar, es nuestro deseo continuar un proceso que ha sido exitoso, realmente mi deseo está en continuar este proyecto que ha salido muy bien, ojalá que podamos continuar, que se reúnan las condiciones para seguir y que pronto en junio, julio, porque se habla de una temporada que comenzará antes, entonces ojalá que pronto podamos, bueno, llegar a un acuerdo y continuar este proyecto que ha sido muy interesante y positivo para Aguacateros, ha sido algo sumamente bueno para todos y ojalá que se pueda continuar. Le mandamos un abrazo, Entenador, cuídese por favor. Marco, el abrazo, el agradecimiento inmenso a todos ustedes en la mesa de trabajo, a todos tus oyentes del programa y a la afición de Morelia que siempre envía mensajes, está ahí presente, ayudando y haciendo el soporte, así que un abrazo para todos. Un abrazo, pues ahí está la comunicación con Nicolás Casalanguida, desde Argentina, desde Córdoba, interesante lo del curso en línea, muchachos, nos tenemos que ir, gracias Mitch. Así. Marco. Gracias Ceder, gracias a ustedes en casa, juega de local, quédate en casa, estas son las indicaciones que hay que seguir, nos vemos mañana en Echos del 15. �. Echos del 15. Echos del 15. Gracias. Gracias por ver el video.